Yo, yo, este es Edwin Man, yo, representador aquí, Michael Wild, Jay-Z, yo, yo, mi gente, Rudy, yo, yo, Edwin, yo. Me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento. Me estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y yo me estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Siento que no era mujer, a fuego lento en la agonía, quiero tenerte ya, quiero que tú seas mía, la pena me mata, ya no existe la alegría, desde que te fuiste a mi cama, se encontraba, ¿sabes? Mi nena, no mure, no des pena, sin ti los días son la dos, las noches son eterna, yo quiero estar contigo, pa' que hacerte solo amigo, si cuando yo te recuerdo, siento que hay en tus perdidos, otra vez yo quiero verte, mi amor, yo socorrerte, en mis brazos tenerte está contigo, hasta la muerte ya no aguanto este torrento, te extraño y no te miento, desde que te fuiste solo queda sufrimiento. Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y hoy me estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti me estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata a fuego lento, y hoy me estoy muriendo, regresame por favor porque sin ti ya no puedo. Desde que te fuiste yo me siento perdido, no aguanto las ganas de estar contigo, sin ti no es lo mismo, me siento vacío, me faltan los besos que me daban alicio, y si no estás, mi mundo es incierto, no puedo más, con mis sentimientos, regresa ya, amor te lo ruego, venga a rescatarme de este infierno, y si no estás, mi mundo es incierto, no puedo más, con mis sentimientos, regresa ya, amor te lo ruego, venga a rescatarme de este infierno, Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata fuego lento Y hoy estoy muriendo, regresa a mi por favor porque sin ti Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me mata fuego lento Y hoy estoy muriendo, regresa a mi por favor porque sin ti ya no puedo Porque no tengo tu amor, porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Gracias a mi por favor porque sin ti ya no puedo Gracias a mi por favor